Por favor, licenciado. Raúl Lóbalos García. ¿Cuál es la queja que hay ahorita con él? Pues estamos viendo aquí este problema, esa anomalía, pues están cometiendo ahí, tumbando los árboles aquí de Cristo Rey. Ajá. Este, no sabemos por qué no nos avisaron al pueblo, que lo están tumbando, pero por qué razón, qué van a hacer, que nos hubieran presentado un proyecto antes. Sí. Y ver la gente, porque esto es pues algo histórico aquí en el pueblo, algo atractivo para la gente que viene de fuera. Esta encafamedad, me imagino que es de los vecinos de toda esta región de Cristo Rey, ¿verdad? De todo el pueblo y de que se dé cuenta toda la demás gente, y van a tener que hacer algo, pero que nos hubieran de haber dicho, se va a hacer un proyecto nuevo, o están para mejor, pero están destruyendo las cosas ahí, nomás porque sí, pues no. ¿Cuándo empezaron a atalar esos árboles? Pues yo hasta ahorita lo estoy viendo, pero creo que desde ayer. Ajá, desde ayer, viernes, ok, viernes 20 de septiembre. 19, 20 de septiembre. ¿Y qué piensan hacer ustedes los vecinos? ¿Piensan hablar con los que están tumbando los árboles o qué piensan? Pues con el encargado, más bien quién los mandó, que es el ayuntamiento, pero a ver quién fue la persona que los mandó, porque para talar un árbol o tumbarlo necesitan un permiso. Exacto. Y no tan fácil lo suelta en el permiso. Y menos un lugar de estos turísticos, menos. Exacto. Y que van a destruir las torres, las columnas, donde está el, lo del, las imágenes que están ahí puestas, pues está mal también. Ok. Yo ahorita he estado con varias gentes, varias señoras, pero las personas ignoraron, no, nos mandaron lejos. Sí. Y la cosa es que se reúna la gente, que se unan, que nos unamos, a ver qué está pasando, pues, o qué es lo que van a hacer. Ok. ¿No sabes si van a reforestar ahí después? Pues dicen que van a poner unos arbolitos más chiquitos y que un camellón en medio, y que unas gradas, porque están muy cansadas las gradas. Ajá. Les digo, pues, que pongan unas eléctricas por un lado, por el medio. Exacto. Para que los que vienen cansados, si ya están viejos, que suban por la otra calle en su vehículo. Pero, pues, esto, si van a arreglar las gradas, no necesitan que tumben los árboles. Ok. ¿Algo más? Sí, sí. No, pues, eso es el malestar de la gente, pues, que van a tumbar todos los árboles. Aquí es donde venimos a descansar un rato en la tarde y de avisar hacia abajo. Y ya con esto, pues, con ese solazo, ni los parámetros van a servir. Gracias. ¿Algo más que me quieras decir? Pues, eso es inconformable, pues, de toda la gente. Ok. Y que nos atiendan, a ver qué pasa. Claro, pues, gracias. Muy bien, señor, gracias.